3, 2, 1 Bueno, pues vámonos de Brooklyn, un nuevo hogar, a una cuestión rarísima y curiosa en el cine. Orgullo, prejuicio y zombies, es como se llama esta cinta. La referencia tiene que ver con la obra de Jane Austen sobre la aristocracia inglesa en el siglo XIX y lo hace, es la misma historia básicamente, pero en un entorno de un apocalipsis zombie. Aquí estamos en una combinación irónica, curiosa. Quizá está siendo una especie de provocación al cine de zombies, que también a nivel histórico en el cine, pero mediático, a través de televisión, con varias series que ahorita tratan sobre zombies, películas que han sido muy exitosas, bueno, esto representa una curiosa novedad, en un sentido irónico, en un sentido sarcástico. ¿Qué sucede con esta familia Bennet, con estas mujeres que están siendo enseñadas a las artes del matrimonio para poder casarse bien con alguien de una clase social más elevada? Cuando estamos ante esta plaga, que lo consideran una plaga, la peste, genera estas muertes y después la resurrección de estos muertos, pues en una forma en la que ahora los padres tienen que pensar en mandar a sus hijas a estudiar artes marciales a China o a Japón para que se puedan defender. Y entonces el papel de la mujer cambia en este momento. Ya no es la mujer que debe ser rescatada, sino solo se puede defender, sino que es ella la que puede rescatar al hombre. Es como una metáfora, no sé, es algo que está raro, ¿no? Los gringos le llaman mash-up, están mezclando ahí dos cosas muy curiosas y el resultado, curiosamente, no tiene que ver con el terror, sino más bien con la acción. Bueno, el zombie originalmente tenía que ver con el terror, en los años recientes se ha convertido en un tema de acción, recordemos las películas de Resident Evil, por ejemplo. Los zombies corren, vuelan, brincan, hacen lo que sea. Y ahora, en esta ocasión, también hay un pequeño giro a la mitología del zombie. Así como el vampiro nos puede salir a la luz y solamente con un ataque en el corazón lo puede uno atravesar y demás, bueno, aquí los zombies son infectados, mueren, resucitan, pero hay una vertiente, un pequeño cambio que utiliza esta película, que no quiero mencionar, creo que es algo que el público puede disfrutar en pantalla, que lo haría particularmente interesante. La otra cosa curiosa que sucedió con el lanzamiento de esta película en México fue en la función de prensa, que fuimos citados para ver la película, no nos avisaron, fue una sorpresa, que estuviera ahí el principal maquillista de la cinta, Marc Coulier, que él manejó un equipo de unas 40 personas para maquillar a unos 30 o 40 zombies todos los días durante la filmación de la película. Ahí afuera del cine, donde fue la función, pusieron estos espejos y luces y demás. Él estuvo maquillando a la gente que lo quisiera de prensa, de zombie, y él ha ganado dos Óscares. Es un señor con una trayectoria muy importante, que trabajó en las películas de Harry Potter, ha hecho de todo, pero los Óscares que se ha ganado fueron por la Dama de Hierro, en este maquillaje que se hace para la interpretación de Margaret Thatcher, y el otro por la película de El Gran Hotel Budapest, una película también interesantísima, con grandes colores, escenografías, y donde hay una transformación de varios de los personajes, algunos inclusive actores y actrices que parecen irreconocibles con este trabajo que hizo. Dos Óscares ganados, imagínate que un hombre con esa trayectoria, Dani o Bernardo, te esté maquillando antes de que empiece la película y que quedes como zombie para verla. ¿Te maquillaste? No, yo me aguanté, yo registré lo que estaba sucediendo y lo pusimos en redes sociales. Pues era una oportunidad, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Además verlo trabajar, ¿no? Sí, efectivamente, eso fue lo que más me llamó la atención, todo el equipo que traen. Todo el equipo y además la facilidad de hacerlo. Y el detalle y la paciencia, tanto del maquillado como del maquillista, ¿no? Pero bueno, realmente, pues es ver a un grande en acción y fue muy, muy interesante. Oye, pero qué rara combinación de películas. Combinación extrañísima. Hay que verla así, como una combinación peculiar. Es una película divertida, es una película en la que estos elementos, efectivamente, de el prejuicio de las clases altas por si se van a casar o no. Ya ves que las mamás de repente, pues la mamá de los Peñalas Vénez lo que quería era acomodar a las hijas, ¿no? Es que es un gran orgullo y prejuicio, no me lo imagino con zombie. Pero bueno, habrá que verla. Hay que verla.